Yo he visto una evolución terrible. Bien, vamos a dar paso ahora a la primera canción que nos va a hacer Carmen Ramos. Cientos del cariño. Bien, vamos a dar paso ahora a la primera canción que nos va a hacer. Por eso la zapaera tiene todo el sentido a mí de quitar. Que llegan tan fortale lo que hicimos hasta el principio. Bien, pues yo recanaré a ver que con otra te fuiste de mí. Y al huevo del desengaño, mi bien, mi bien, cada vez que nos vemos lo mismo que nos extraño. Mi bien, tú y yo, tú y yo no nos conoceremos. Me dan temblores de muerte y en medio de la calle propiezas contigo. Y en medio de la calle propiezas contigo. Y en medio de la calle propiezas contigo. Aunque yo diga. Dime que no. Y en medio de la calle propiezas contigo. Cuando yo está perdida. Y en medio de la calle. Y en medio de la calle propiezas contigo. ¡Gracias!